Ha llegado el día, ya sé que lo estabais esperando, pero ha llegado el día, ya era hora, ya era hora, tío, soy demasiado pesado, demasiado pesado, he sido demasiado pesado diciéndoos todos los días Es que va a llegar algún día en el cual haga un vídeo de las canciones más importantes de Pikachu Mon para mí Y no llegaba nunca, ¿por qué? Porque me daba toda la pereza ponerme a escuchar todas las canciones y sacar un do Pero ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya está, tío, Gallavo, que eres un pelda, ya está Simplemente os voy a decir que esta es mi opinión, es decir, obviamente puede haber una canción que a vosotros os guste más, que no haya estado en el top No pasa nada, cada uno ha jugado lo suyo, ha tenido su infancia, yo he tenido la mía Y la mía básicamente, ¿qué ha sido? Mi infancia ha sido diamante, blanco y luego ya un poco más mayor me empezaron a pillar las tres primeras generaciones Sexta y séptima no aparecen, ¿por qué? Porque no las he jugado en mi vida No he jugado ni sol, ni luna, ni ultra sol, ni ultra luna, ni XI, ni la madre que atrajo Así que no puedo meteros, si no me traen recuerdos, ni me sé las canciones, ¿cómo voy a meteros las canciones si no me las sé? Pues eso, lo he dicho, que básicamente esto es de primera a quinta generación Porque sexta, séptima y octava pues tampoco me llamaron mucho la atención O sea, hay cancionazas, sí, pero eran o de combate o del bosque Oniria El bosque Oniria está guay, pero creo que no metiendo la sexta y la séptima, luego metiendo la octava Como que se hace una poca de raro, entonces pues básicamente vamos a hacer el top 16 canciones de Pokémon Ya está, top 16 canciones de Pokémon para mí Y entonces, simplemente, va a ser muy fácil, eh, mirad Bosque Oniria, Zim, ahí está El 16 es este Ya está, por si acaso decís, no está la octava y tú la has jugado, tío, ilegal Pues mira, top 16 canciones favoritas de Pikachu-mon El 16, ahí lo tenéis La rima que he hecho, en fin A ver si empieza El 16, ahí lo tenéis La rima que he hecho, en fin La rima que he hecho, en fin Bueno, pues qué decir de la canción O sea, me parece genial Que sea al principio Una cosa y luego de repente Otra diferente, que es esta, o sea, cambia de repente A luego Y de repente, o sea, está todo normal Y de repente cambia la canción a 90, vamos Mirad Es que es brutal Es que es brutal Es, ya digo La canción para mí mejor de Galar Ya está, es la mejor canción de Galar para mí Entonces, pues top 16, porque no quiero meter más Y ya está, a partir de ahora Top 15 canciones de Pokémon De primera a quinta generación para mí Solucionado Solucionado, 16 es mi número favorito Pues ya está, 16 canciones Ahora, este es el 15 Por lo primavera Eh, pero otra está bien También, otra canción que es genial O sea, simplemente Es la del primer pueblo de Orojergol Y yo Me dijeron, os lo juro Hugo, en una situación os voy a contar una anécdota En la cual Me dijeron Pueblo Primavera Y ya se me viene la canción O sea Pero, a ver Obviamente Si a mí me dicen Ciudad Trigal También se me viene la canción a la mente Pero en esta No sabía yo interiormente Que sabía cuál era la canción Pero me dijeron Pueblo Primavera Me viene esta canción Luego vi que era esa canción Y digo Ya está Ya la tengo memorizada La tengo en mi interior Y bueno Pues le he dado este puesto 15 Porque está guay Ahora viene ya Pues Ciudad Gris Es una canción Que pues Mola Me la sé Pero tampoco la tengo tan interiorizada Como Pueblo Primavera Pero bueno Es top 14 Porque me mola más Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Bueno, obviamente Sé que preferís escuchar la canción No podré evitar cantar, ¿vale? Así os lo digo, en plan, no voy a poder evitar cantar Pero os voy a intentar dejar también escuchar la canción, ¿vale? O sea, para que haya ahí un momento en el cual sepáis cuál es la canción Y no mi voz, pero bueno, obviamente Creo que todo el mundo que está aquí sabe que si son mis 15 canciones favoritas Me las sé de memoria Para que cuela, en plan, para... Pa, 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 pa Ciudad Porcelana, yo creo que la canción más típica de blanco y negro sin duda. Es como la capital rara de Teselia, no sé, mola. Es brutal la canción, además es como cuando la sacaron, Ciudad Porcelana, había una cámara como rara que iba a ir a lo... no sé cómo explicarme, pero creo que los que lo sepan me entenderán. Es como normalmente la cámara está como en los juegos Pokémon normales, pues en esa como que te bajaban la cámara y te veías a tu personaje ahí y no sé. Estaba guay Ciudad Porcelana, sí. Luego también estaba El Puente, que no he decidido meter esa canción, pero sería mi top 17, para que no lo sepa. Quien quiera buscarla es El Puente, no sé cómo se llamaba El Puente, pero ¿Puente Fallenza? No, no, ese es el otro. No sé cómo se llamaba El Puente, pero también muy típica esa y te iba cambiando también de cámara. Esta, pues también, Ciudad Malva y Ciudad Oliva es la única que he escogido que es de dos ciudades a la vez, pero bueno. La única parte que me gusta de esta canción es cuando el pararararararararararararara es lo que más me gusta de la canción. Esa parte es mi favorita sin duda. La alma La alma Bueno, eso Mi parte favorita es el Es que es como Final de la canción, venga, pasamos a la siguiente Es tal cual, es como Pedazo final que le han puesto aquí Madre mía Es que es como Ya está, perfecto final Ya podemos irnos Bailarnos unas cumbias Que no, 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 ya está Ya hemos hecho el top level de la canción Ciudad Mayólica Esta ciudad en verdad Me rayaba una boca, eh También te digo Porque había como de rugby De fútbol y tal Y era una ciudad muy a lo alegre Chachiruli y tal No me acababa de convencer Pero la canción está súper guay Bueno, pues eso Esta tengo muchísimo con esta canción O sea, muchísimo Con Ciudad Jubileo Es que es brutal Es que es brutal Es la única canción Que a mí me ponen Y digo Esta ciudad jubileo O sea, hay muy pocas De verdad Muy pocas canciones Que yo me ponga Si yo diga Es de esta ciudad Y menos todavía Que me digas la ciudad Y yo sepa la canción Pero vamos Que eso Me pones esta canción Y yo digo Pues es de Ciudad Jubileo Y ya está Y me mola mucho Sí señor Es además una canción Que representa Como las calles Ahí tal Es como una ciudad Muy Todos edificios Ahí concentrados Está guay Representa así como Urbano Luego con lo de Hanson Y el coso ese Está guay ¡Suscríbete al canal! Brutal Siguiente Ciudad Fallenza Esta canción La Me encanta Pero La redescubrí Ayer Escuchando música Dije Dios Ciudad Fallenza No me acordaba Guau Es además Como vida Pero además Como que representa Muy bien Que es como una ciudad Pero que a la vez No tiene suelo Sino que tiene tierra Y mola No sé Representa El Medio ciudad Medio campo Que es la ciudad Aunque sí que es verdad Que lo hubiera puesto Un poco para Algo más ciudad Con suelos Y tal Pero bueno Está guay Igualmente la canción Bueno Esta que es hiper típica O sea La ruta 1 Yo creo que es lo más típico Que existe en Pokémon O sea La canción de la primera ruta Chicos Yo tengo muchísimo cariño A esta canción Por lo que fue Porque Fue como La segunda canción De Pokémon Que conocí En sí Es decir La segunda canción Que yo dije La ruta 1 La canción es tal O sea Que asocie Digamos la ruta Con la canción Bueno La siguiente Es literalmente La canción De Rubí Que más canto No es la La que más puesto Tiene De Rubí Pero es la que más canto Es decir Si a mí me dices Canto una canción De Pokémon Lo más probable Es que te cantes Te has jurado Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra Pa-da-pa-pa-pa-pa-ra-ra ¡Brutal! ¡Brutal! Y bueno, pues la siguiente, Villarraíz, es decir, el primer pueblo, también es súper típico, me gusta más el remix, hay que decirlo, pero he decidido poner la típica. Así que... Bueno, ya paro, ya paro. Bueno, pues eso, súper típico. Y bueno, esta ya es lo más típico que existe junto con la Ruta 1, o sea, esto ya, pueblo lavanda, pueblo paleta, y Ruta 1 yo creo que es lo más típico de la historia. Pues nada, este es mi top 5, ya empezamos con el top 5, pues este es mi primero, el top 5. Pero además te rega blusa, ¿ves? O sea, de rojo y fuego. Vamos a tope. O sea, la primera canción de la primera ciudad, del primer juego. Creo que formula un poco más la frase anterior, pero vamos, se entiende. Existe un remix de esto que es la leche de esta canción. Y bueno, pues top 4, la que se queda a poco del top 3, mi primera canción de Pokémon. O sea, vamos a ver. Esta es, el Diamante fue el primer juego que jugué. El Pueblo Javerde es el primer juego de Diamante, o sea, la primera ciudad, pueblo de Diamante. Con lo cual es el primer sitio donde estás, y básicamente fue la primera canción que jugué. Está, yo creo, en top 4 clarísimo. Y eso que he estado viendo las canciones de Chino, perdón, y solo me va para top 15 esta. Es la única canción de Diamante, pero las demás me las sé, pero como que no las veo para meterlas en el top. Las de Blanco, por ejemplo, sí, porque ha habido muchas de Blanco, pero estas no tanto. Y bueno, pues eso, canción típica yo creo. Y ahora top 3. Yo creo que estas canciones os las he dicho 20.000 veces. O sea, el top 3 creo que lo sabéis de memoria. Si habéis visto obviamente mis vídeos. Si no, pues literalmente coges un vasote, lo haces así y punto. Pero si habéis visto mi canal en sí sabréis que este top 3 ha sido dicho por mí mil millones de veces. ¡Pam, pam, 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 pam Único remix, pero es que, sinceramente, este remix me ha fascinado. El top 2 debería ser Cinnabar Island, es decir, debería ser Isla Canela, pero es que, chicos, no puedo, os lo juro, no puedo con este remix. Me supera. O sea, es genial. Es, ya te digo, lo que más me gusta de Pokémon actualmente junto con el top 1. O sea, Isla Canela en sí debería haber sido el top 2, porque llevo diciendo mil veces que es el top 2, pero es que he descubierto la canción del Saint Dan, y es que ya está. Es que el Saint Dan es lo más tío. La canción del Saint Dan en Let's Go me parece una mierda porque la aceleran, y no mola que la aceleren, mola más a lo lento, a lo nostálgico. Y fueron, en Let's Go la banda sonora no fueron a nostalgia, sino fueron a que no, que no queremos haceros llorar, participantes, jugadores, que no queremos haceros llorar. Vamos a meteros todas las canciones, pero en vez de ser nostálgicas para que vayan calmadas y tú las vayas recordando en tu cabeza poco a poco, no. Te las meto a 1x5, a fast forward. Te las meto todo rápido para que no te dé tiempo ni a pensar. Y básicamente es lo que hicieron con el Saint Dan. Me pareció un destrozo la canción de Saint Dan de Let's Go, pero este remix lo arregla. Os lo voy a poner entero, o sea, tragaoslo. Tragáoslo. Consumidlo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no lo que hicieron, pero bueno. Y pues mi top 1 es, sabido, ya te digo, si has visto un poco de mi canal, es que sabes de sobra que esta es mi canción favorita de Pokémon. Su historia viene de que primero la escuché en Mario Maker en un nivel de Jigglypuff. Y entonces ya me sabía la canción. Luego supere que era de Ciudad Trigal porque lo estuve investigando. Después, obviamente, he jugado mil veces a Arogerol, a tal. Entonces, también me la he escuchado muchas veces. Pero como que me sabía la canción. Sabía que era Ciudad Trigal y entonces en mi mente empecé a memorizar ahí en plan. Venga, vamos a memorizar esta canción. Y estuve como, pues eso, meses memorizando la canción hasta allá. Bueno, pues obviamente me la aprendí. Y eso, claro, con 9-10 años que tenía, ahora obviamente me la sé todavía más. O sea, no, es que literalmente es eso. Por los recuerdos que me trae del pasado, es mi favorita. Y es que además, por aquella época, es que no me sabía casi ninguna canción. Entonces, es la primera que me sabía de por sí, pues, mi canción favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, no! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, pues ya estaría, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Ya os digo, he llevado muchísimo tiempo prometiéndoslo. Y, pues, básicamente me he decidido hacer la hora. Se me ha ido un poco de tiempo. Lo sabía. Sabía que iba a durar 20 minutos. O sea, lo sabía. Yo moralmente lo sabía. Así que me ha dado bastante igual. En fin, comentadme qué opináis de las canciones. Si a vosotros os traen recuerdos o como no habéis jugado a Pokémon en vuestra vida, pues no. Que puede ser también que no hayáis jugado a Pokémon. Pues se acepte. Entonces, lo dicho. Comentadme también si queréis cuál es vuestra canción favorita de Pokémon. Y yo creo que ya está. Y luego otros, que también os conozco, ¿sabes? A mis suscriptores os conozco. Y, pues, alguno incluso me preguntará. Dayago, Dayago, yo te conozco. Dime ahora que estas son las canciones que escuchas a diario. Yo os diré. Sí. ¿Vale? Sí. Estas canciones las escucho a diario. Yo las escucho. Tengo un vídeo aquí. Tengo un vídeo aquí llamado All Pokémon Game Themes. All Pokémon Game Themes. Tengo un vídeo que se llama All Pokémon Game Themes. Todos los... Todos los... Las canciones de Ciudades y Pueblos Pokémon. Y me las escucho en bucle. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Yo me las escucho. Ya está. No pasa nada. También escucho canciones de mi canal. Son las dos únicas cosas que escucho. Canciones que uso para mi canal. Canciones de Pokémon. Esa es mi vida. No escucho reggaeton. No escucho trap. No escucho rap. No. Escucho Pokémon. Y mis canciones del canal. Ya está. Venga, hasta luego. Ya he soltado suficiente. Hasta luego.